El pueblo, Oscar Cayo Maldonado, presentó al nuevo entrenador, que ya se puso a trabajar pensando en el campeonato apertura. Yo lo único que voy a hacer, trabajar con mucho profesionalismo, como lo he hecho siempre, y jugar en el equipo a aquel jugador que tenga ganas de triunfar, de seguir ganando prestigio, dinero, y ganar cosas importantes en la riga, así de simple. Llegó a Aurora por tercera vez, esta vez con la idea de cochabambinizar el club. Pretende formar un equipo con una base de jugadores cochabandinos. Principalmente la idea es cochabambinizar a Aurora, con el tema de poder dar oportunidad a la gente cochabambina, la gente que ha sacado cara por nuestro departamento. Solamente dentro de eso, seguramente habrá lunares de gente del interior.